¡Hola, hola! Hoy os doy una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una mini mochila de dulcero, de la temática de safari. Yo sigo con ella porque la estoy haciendo para el cumple de mi peque. Y ahora, como estamos en cuarentena, pues aprovecho porque luego cuando empiece a trabajar no me va a dar tiempo. Yo me he descargado la plantilla de internet. En Google ponéis plantilla de mochila de goma eva y os van a salir bastantes modelos. El que más os guste os la descargáis. Eso es lo bueno de hacerlo nosotros, que lo podemos hacer a nuestro gusto. También vamos a necesitar goma eva de los colores que queramos, silicona para pegar y un poquito de velcro. ¡Comenzamos! Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es recortar nuestra plantilla. Así que vamos a ello. Pues yo ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a goma eva. Vamos a hacer dos piezas de esta y una de las otras. Pues ya he recortado todas las piezas, mirad. También he cortado unas tiras finitas y otras un poquito más finas, ¿vale? Estas en marrón, igual que las tiras para la mochila. Pues ahora que ya tenemos todas las piezas, lo que vamos a hacer es coger una de estas, una tira y la vamos pegando por todo su alrededor. Pues mirad, yo ya los he pegado y ahora vamos a echar silicona por el borde y vamos a pegar la otra tapita. Poquito a poco y dándole la forma. Pues mirad, yo ya los he pegado y ahora vamos a coger la marrón y vamos a pegar aquí en un ladito. Vale, y lo dejamos así y así vamos a hacer en todas. Pues mirad, yo ya lo he pegado. Vale, se queda aquí todo el resto de silicona. Ahora, vale. Y esto ahora lo vamos a doblar así y vamos a cortar un poquito de velcro. Lo pegamos aquí en un ladito y aquí. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues mirad, ya los he pegado y ahora se cierra y se abre. Ahora. Y ahora le vamos a pegar el asa de la mochila, uno en cada ladito por detrás. Vamos a cortar las dos tiras, le echamos silicona aquí en un ladito y en el otro. Le damos la vuelta y pegamos así y el otro asa. Voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues mirad, ya están pegadas las asas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras finitas y las vamos a pegar por aquí por el borde. Para así disimular un poquito que no se vea lo que es la silicona. Mirad, yo ya he pegado aquí una y como veis queda mucho mejor el acabado. Así que voy a pegarlas en todas y ahora vuelvo. En este lado y en este. En los dos los vamos a pegar. Pues mirad, ya los he pegado en los dos laditos y como veis queda mucho mejor. Pues ahora yo me he descargado las plantillas de los animalitos. En este caso voy a hacer el mono y la cabecita del león. Para pasarlo a goma eva es muy fácil. Lo calcamos y ahora vamos recortando las piezas de dentro. O sea, mirad, el león hemos recortado la cara para así pasarla a goma eva amarilla. Y el mono primero lo pasamos a marrón y ahora vamos a recortar la cara, las orejitas y la tripita. Y la vamos a pasar también a amarillo. Así que voy a terminar las piezas que me quedan y ahora vuelvo. Pues yo ya tengo todas las piezas, mirad, he dibujado la carita. La del mono también. Y ahora lo que voy a hacer es pegar todas las piezas. Así que voy a pegarlas y ahora vuelvo. Pues ya he pegado todas las piezas y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en la parte de delante de la mochila para decorar un poquito. Le quitaré todos los hilos de la silicona que suelto un montón como veis. Y ahora los enseño ya terminadas. Pues mirad, ya las he terminado. Como habéis visto han quedado muy monas. Y ahora les meteré unas chucherías y las pondré de dulcero en la mesita dulce. Y yo la he hecho de esta temática, pero lo bueno de hacerlo nosotros es que lo podemos hacer de los colores que más nos gusten y de la temática que queramos. Pues si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Y activar la campanita para que no os perdáis ninguna de las manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que os vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chao, hasta pronto.